En abril del 2012, las autoridades brasileras llegaron hasta un domicilio en Garañuns, estado de Pernambuco. La consigna era encontrar a una mujer extraviada días atrás, que según las investigaciones policiales, era muy probable que estuviera cautiva en el sitio. La casa era propiedad de Jorge Beltrao Negromonte, un extraño sujeto que vivía con dos mujeres y una pequeña, a la que llamaba hija. Las autoridades tenían la plena seguridad que los sujetos habían usado una tarjeta de crédito de la mujer desaparecida para efectuar varias compras, pero al inspeccionar el lugar no encontraron rastros de la mujer, hasta que la menor de unos 5 años de edad fue consultada por la desaparecida y para sorpresa de todos, llevó a las autoridades hasta el patio de la casa, señalando al suelo. Ninguna persona en Garañuns estaba preparada para el terrible hallazgo que llevaría a cabo la policía. A continuación conocerás la espeluznante historia de la secta de Garañuns. Jorge Beltrao Negromonte da Silveira, nació el 14 de diciembre de 1961, en Recife, Brasil. Sus padres eran inmigrantes portugueses que se habían radicado en Brasil, formando una familia algo acomodada junto a sus 4 hijos en el estado de Pernambuco. En algún punto decidieron que lo mejor para su hijo menor, Jorge, era estudiar en Portugal. Luego de completar sus estudios iniciales, el joven Jorge regresó a Brasil con 12 años de edad. Jorge Negromonte fue descrito como un pequeño inteligente, pero a menudo aislado. Mientras sus hermanos mayores jugaban entre sí, él pasaba muchas horas conversando con dos amigos imaginarios. Además realizaba dibujos misóginos y efectuaba pequeños hurtos. Todo esto despertó la preocupación de sus padres y tras consultar con varios especialistas, Jorge fue aparentemente diagnosticado con esquizofrenia. Algunas fuentes mencionan que siendo un adolescente, se vio envuelto en un hecho brutal, ya que aparentemente le habría quitado la vida a un joven de 17 años. A pesar de eso, Jorge sería absuelto por falta de pruebas. Durante su etapa de estudios, Negromonte fue un alumno ejemplar y con personalidad de líder. Ingresó a la Universidad Pública de Recife, donde a la postre se graduó en la Facultad de Educación Física. Con sus conocimientos, abrió un gimnasio en la mencionada ciudad. Mientras alternaba nuevos estudios en administración de empresas y educación. Además consiguió ser cinturón negro en karate, se certificó como instructor de artes marciales, empezó a dar clases en dos universidades y se unió a un grupo político, pro-democracia y derechos humanos. Negromonte realmente se preocupó por ampliar sus conocimientos, pero de forma lamentable, sus problemas mentales también se fueron acrecentando. Cuando Jorge llegó a los 30 años, su personalidad se volvió cada vez más extraña. A pesar de internarse varias veces en hospitales psiquiátricos y tomar sus respectivas medicinas, los trastornos mentales de Negromonte no cesaban. Se dice que intentó estafar a su familia, buscando la forma de poder quedarse con el dinero de la pensión de su madre. Finalmente lograría robarle unos 80 mil reales, los que utilizaría para comprar una casa. Tiempo después, intentó falsificar documentos para cobrar beneficios económicos de uno de sus hermanos, quien lamentablemente también tenía problemas mentales. Algunas fuentes han llegado a afirmar que en algún punto, Jorge intentó acabar con la vida de su progenitora, para así quedarse con un porcentaje de sus bienes. En algún punto de la historia, Jorge Negromonte conocería a una mujer llamada Isabel Cristina Torreao Pires da Silveira, e iniciaría un romance con ella. Isabel nació en Recife, el 12 de mayo de 1961, en el seno de una familia mormona muy pobre. Desde muy pequeña, Isabel conseguía trabajos esporádicos para poder ayudar económicamente a sus padres. Ya en su juventud, y buscando consolidar su sueño de ser una famosa cantante, llegó a participar en un concurso musical de televisión. Al parecer, durante un servicio religioso mormón, conocería a Jorge, y para 1984, tras varios años de relación, decidieron casarse. Durante la recepción de la boda, Negromonte, quien recién había finalizado sus estudios universitarios, tuvo un brote psicótico, y empezó a intimidar a todos los presentes con un objeto cortopunzante. Tras el extraño evento, la pareja fue marginada casi en su totalidad por sus familiares. A pesar de someterse a varios tratamientos para poder concebir, finalmente la pareja no lo consiguió, lo que desembocaría en una especie de ruptura sin alejamiento tras 12 años de matrimonio. Ambos seguían viviendo juntos, pero ya no se consideraban un matrimonio como tal. De hecho, Jorge empezó a ver a Isabel como una figura materna. Cuando Jorge perdió sus trabajos a causa de sus crecientes problemas mentales, sería la propia Isabel quien mantendría el hogar, gracias a su empleo como cocinera. Tiempo después, el dúo se mudó hasta la ciudad de Natal, capital de Río Grande del Norte. En esa ciudad, Negromonte tomaría un empleo como docente de educación física en un club naval, donde empezaría a sentirse atraído por una joven alumna de 16 años, llamada Bruna Cristina Oliveira da Silva. Bruna nació el 29 de septiembre de 1986, en la ya mencionada ciudad de Natal. La joven tenía aspiraciones de estudiar una carrera universitaria, luego de culminar sus estudios secundarios. Pero una vez que inició una relación ilegal con Negromonte, todo cambiaría para ella. Jorge le dijo que estaba casado, pero que la relación con Isabel no era un matrimonio convencional. Cuando Bruna cumplió los 18 años, abandonó su hogar y consolidó formalmente un triángulo amoroso con Isabel y Jorge. Para el año 2008, el extraño trío se había mudado a la ciudad de Olinda, en el estado de Pernambuco. En esa nueva locación, conocerían a la joven de 17 años, Jessica da Silva Pereira. Jessica era madre soltera de una niña de tan solo un año, y al ver que necesitaba dinero para mantener a su pequeña, el trío le ofreció trabajo como empleada doméstica. Le dijeron que podía radicarse con ellos en compañía de la menor, y Jessica accedió. La realidad de todo esto, era que el trío no podía generar hijos. Negromonte lo había intentado con Bruna, así como lo hizo en su momento con Isabel, pero al final, nada sucedía. Por lo que vieron a la hija de Jessica, como una menor a la que podrían ayudar a criar, y cumplir el sueño de ser padres. Todo transcurrió con relativa calma, hasta que en mayo del 2008, Jessica decidió abandonar la casa junto a su hija para regresar con sus familiares. Jorge y las dos mujeres no pudieron tolerar la idea de ser separados de la menor, así que dieron rienda suelta a sus más retorcidos instintos. Por esos días, Negromonte ya había explorado ideas sumamente brutales, teniendo impulsos de eliminar personas, de desprender partes de sus cuerpos inertes, e incluso de consumir esos restos. Esas ideas se habían mezclado con la religiosidad del incipiente culto, liderado por Jorge, quien paulatinamente fue instruyendo a Isabel y Bruna en sus revelaciones espirituales y rituales estrambóticos. El 26 de mayo del 2008, Jessica fue inmovilizada en el baño de la casa y sometida a todo tipo de actos inenarrables y evidentemente mortales, para que al final, ciertos restos corporales sean guardados y consumidos por el trío mortal. De forma lamentable, la pequeña hija de Jessica se quedó con la secta, y fue alimentada por un tiempo con los restos de su progenitora. El abominable trío había ejecutado a su primera víctima, y es que según Jorge y su retorcida mente, los tres formaban parte de una secta llamada El Cartel, que tenía como ritual de purificación del mundo, la ingesta de restos de mujeres eliminadas por ellos. Según estas delirantes creencias, el grupo debía ejecutar a cuatro mujeres, ya que cada una representaba los cuatro elementos, aire, tierra, agua y fuego. Una vez que se completaran las cuatro ejecuciones y el consumo de varios fragmentos corporales de las oxisas, se pondría fin al ciclo de la secta, abriéndose un portal de acceso a una especie de paraíso. De esta forma, toda la humanidad podría ascender a un siguiente plano de existencia. Según Negromonte, todas sus oscuras afirmaciones y prácticas le habrían sido reveladas por un ángel y un querubín, que según él se le habían manifestado, dándole la misión de proteger a la tierra de la sobrepoblación. Tras enterrar algunos fragmentos restantes de Jessica en el patio de la casa en donde vivían, y arrojar otros en una especie de basurero de la ciudad de Olinda, el infame culto se mudó hasta la ciudad de Conde, llevándose con ellos a la hija de la infortunada Jessica. A inicios del 2012, la secta se había radicado en el barrio Jardín Petrópolis de la ciudad de Garañuns, Pernambuco, donde retomaron sus nefastas actividades. Gisely Elena Da Silva, de 31 años, desapareció en el mes de febrero de ese año. Al parecer, había sido observada durante un tiempo considerable por Jorge, y en una ocasión, mientras se encontraba compartiendo citas religiosas a personas enfermas en un hospital, Isabel la abordó y le pidió de favor que visitara su casa para poder darle ánimos a un familiar enfermo. Cuando la joven llegó al domicilio del culto, fue ultimada por Jorge, y su cuerpo inerte sufrió el mismo destino aberrante que tuvo la primera víctima de la mortal secta. Lo que quedó de Gisely, fue enterrado en el patio de la casa. Las autoridades fueron notificadas ante la desaparición de la mujer, y mientras realizaban las respectivas investigaciones, otra joven desapareció en Garañuns. Esta vez se trataba de Alexandra Da Silva Falcao, de 20 años, quien también corrió con el mismo destino de las otras dos mujeres, tras ser atraída hasta el domicilio del culto por una aparente propuesta laboral. De forma grotesca, los fragmentos corporales de las dos mujeres eliminadas en Garañuns, fueron usados por los miembros de la secta para elaborar hamburguesas, empanadas y bocadillos, que fueron vendidos a vecinos de la localidad, en bares, restaurantes cercanos, plazas, e incluso en un hospital. Evidentemente lo que quedó del cuerpo de Alexandra, también fue enterrado en el patio de la casa del culto. La secta se preparaba para ejecutar a una última mujer, para así cumplir con lo estipulado por las visiones de Negromonte. De hecho, ya tenían elegida a la víctima, pero afortunadamente cometerían un error que los llevaría a ser capturados. Los familiares de Alexandra, la última mujer desaparecida, recibieron una factura de su tarjeta de crédito, que indicaba que había hecho unas compras recientes, en cinco tiendas distintas. Notificaron la novedad a las autoridades, quienes revisaron las cámaras de seguridad de los locales, en la fecha exacta donde las compras se habían efectuado, y descubrieron a dos personas extrañas, Bruna Oliveira y Jorge Negromonte. En abril del 2012, las autoridades llegaron hasta el domicilio del culto. Se percataron que la pequeña hija de Jessica, la primera víctima del trío, aún se encontraba con ellos. Al verla con una actitud de exaltación, la policía brasilera le consultó directamente por Alexandra, mostrándole una fotografía. La menor los llevó al patio, y señaló el sitio donde estaban enterradas las dos mujeres desaparecidas recientemente en Garaños. Junto con el cuerpo de Alexandra, se encontró su propia identificación, mientras que los restos de Giseli, estaban acompañados de una fotografía suya. Negromonte y sus dos cómplices fueron rápidamente apresados. Tras analizar las evidencias encontradas en el lugar, y luego de las respectivas confesiones del trío, las autoridades pudieron esclarecer lo que le había sucedido a Jessica da Silva Pereira y su hija, cuatro años antes. Por lo que la menor pasó al cuidado de las autoridades competentes, y luego se radicó con la tía de su fallecida madre. Mientras que lo poco que quedó del cuerpo de Jessica, fue encontrado en la ciudad de Olinda, e identificado mediante una prueba TADN. Un día después del macabro hallazgo, una turba encolerizada de vecinos, destruyó la casa del culto, e incluso, la incendiaron. Afortunadamente las autoridades lograron llevarse gran cantidad de material, que sería relevante en los respectivos juicios. Los tres detenidos fueron analizados por psiquiatras, quienes indicaron que todos estaban completamente conscientes de lo que hacían, y por ende, eran aptos para someterse a sus juicios. En los juicios, el trío se fue acusando entre ellos. Jorge cambiaba constantemente sus versiones, y a pesar de la opinión de los especialistas, este denotaba un creciente deterioro en su salud mental. Llegó a afirmar que solo tenía flashbacks de lo que sucedió en los momentos finales de las jóvenes, y que todo lo había hecho porque unas voces en su cabeza se lo habían indicado. Luego manifestó que la hija de la primera víctima también era su retoña, ya que según él, había tenido una especie de relación clandestina con Jessica. Posteriormente mencionó que la secta a la que supuestamente pertenecía junto a sus dos cómplices, estaba dirigida por el extinto padre de Isabel, siendo la voz de él una de las que escuchaba de forma frecuente en su mente. Mientras que en una entrevista, llegó a aclarar que en realidad estaban tras la pista de dos mujeres más. Realmente las versiones de Jorge eran muy contradictorias, mientras que Bruna e Isabel se mostraron como víctimas de Negromonte, y afirmaron que el culto, todas las creencias y rituales salieron de la retorcida mente del líder, Jorge. En noviembre del 2014, un jurado condenó a los brutales miembros del culto por las atrocidades cometidas contra Jessica en la ciudad de Olinda, pero en 2019 sus sentencias fueron aumentadas. Negromonte fue condenado a 27 años de prisión, mientras que Isabel y Bruna recibieron la sentencia de 24 años de cárcel. En 2018, se les decretaron nuevas sanciones por los hechos contra Gisely y Alexandra en Garañuns. Jorge y Bruna fueron sentenciados a 71 años de cárcel, mientras que Isabel fue condenada a 68 años de prisión. Debido a sus crecientes y evidentes problemas mentales, Negromonte recibió ayuda psiquiátrica en prisión. Los propios tratantes, quienes lo visitaban constantemente, lo ayudaron a terminar de escribir un libro de 34 capítulos cortos y unas 50 páginas, que fue titulado Revelaciones de un esquizofrénico. En él, Jorge relata las visiones que tuvo a lo largo de su vida y varios detalles sobre los macabros hechos. Además muestra extrañas ilustraciones hechas por Negromonte con un fuerte contenido misógino. Cabe recalcar que una versión temprana del manuscrito fue encontrada en su momento en la Casa del Culto en Garañuns. Posteriormente, Negromonte publicó otros tres libros más y a la fecha, ya con 63 años de edad, se considera como una persona o volacto vegetariana. Entre la evidencia que la policía pudo rescatar antes de que la casa en donde vivía la secta fuera destruida, se encontraba una extraña cinta de video grabada en una fecha no determinada con exactitud. La cinta se trataba de una película de terror casera, escrita, producida y protagonizada por el propio Jorge Negromonte y por su esposa Isabel. En ella se pueden evidenciar los avanzados problemas mentales de Jorge y la exploración de las brutales ideas de eliminación de mujeres y la ingesta de sus restos corporales que unos años después las llevaría a cabo con su primera víctima, Jessica. La extraña y grotesca película de Negromonte titulada Espíritu, actualmente se encuentra disponible en YouTube. ¿Pero qué opinas tú? ¿Crees que Isabel y Bruna fueron víctimas de la manipulación y el control de Jorge Negromonte? Me encantaría leer tus comentarios y opiniones sobre este nefasto caso. Si el video fue de tu interés, te invito a dejar un like y enviárselo a tus amigos, eso ayudaría de mucho al crecimiento y la consolidación de este canal. Suscríbete al canal para más contenido como este. No olvides seguirme en redes sociales, todos los links los puedes encontrar en la descripción del presente video. Además, no olvides activar la campana de notificaciones para estar al tanto de los nuevos estrenos del canal. Gracias por ver el video.